Música De día, soy Doherman De noche Soy Mariposa Hola chiquitos, vamos a trolear en un kine Y vamos a encontrar unos culos en un culo Unos sabrosos culitos Para eso llevaremos el chorizo Y nuestro Steffi, sensual Steffi Claro que sí Hola niños, hoy soy Mariposa Y les vamos a dar hola, Konji Pero ¿dónde está Konji? Konji, hola No importa, no importa, traiganme otro Necesito otro culito Porque sí Recuerden gente, no obseten imitaciones A ver, vamos que encontramos por aquí Así me gusta, duro contra el muro Miren niños, hoy nos encontramos a un típico campero Miren, oh sí, que rico Oh sí, oh, que rico Oye, sí, que rico Oye, volteate, quiero verte el pacatote Ándale, volteate Hola guapo Hola, ¿cómo estás? Surprise, motherfucker Oh, que rico Oh sí Bien gente, tenemos el primer pacatote Pero aquí Atrápame, loquita Oye, pero qué tino Sí, eso también Aplicaremos la ninja, gente Iremos por ese culito Este culito será mío Necesitamos ese culito Vamos Agarro el power o no Agarro el power, chicas, madre Échale con la velocidad de los De las drogas de Madfinger Qué rico Qué rico para que todo te traes aquí Mejo Ah, sí Pero qué haces, maricón Pero qué haces Mejor, ¿sabes qué? Yo me largo a la chingada Ya me voy, ya me voy ¿Dónde estás, chiquito? Ay, así me gustan Cabezones Oye, pero como que tienes lag, ¿verdad? Tenga, tenga Venga, pa' que se entretenga Recuerden, gente Si no te deja el culo rosa No fue mariposa Ahora veamos Qué encontramos por aquí Pero maricón ¿Qué haces? ¿Por qué te pones mi nombre de usuario? A ver, ven para acá Necesito ese culito Dame tu culito Culito falso Oh, sí Ven conmigo, papi Duro contra el muro Oh, sí, papito Ay, mire, pobrecito Cosita Miren, gente Así es como trolleamos Al que se roba los nombres Miren Recuerden Si no les deja el culo rosa No fue mariposa Ay, pobrecito ¿Te vas a ir a llorar con tu mamita? No No, no se va a ir Pobrecito, mírenlo Mírenlo, mírenlo Ya se hizo bolita Aquí, gente Les voy a mostrar La técnica del consolador Primero Hacemos que el tipo pase por un ladito Lo encerramos en el rincón Y le metemos los consoladores Así que jabroso Oh, sí Oh, sí, Steffi Steffi cargado Dame ese culito Dámelo ese culito Así me gusta Así me gusta Brutal, gente Echenme otro Echenme otro Que mariposa Busca más amor Échalo A ver, ¿quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? Hola, guapo Ay, no Sí, persigueme, loquita Atrápame, loquita Atrápame Oh, sí Oye, sí, ven, ven Corre, corre, corre Persigueme, loca Persigueme Pero, ¿qué haces, maricón? Oye, aquí Oye ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ay, estos noobs de ahora ¿Sabes qué? Le vamos a sacarle el especial El chorizo Chorizo Chorizo, 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 chorizo Bien Esto, esto es muy rico Muy, muy rico, gente Hola Hola Hola, loquita Hola 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 Oh, sí Aprovecha el bug Aprovecha el bug Oh, no Oh, no Oh, no Oh, sí El poder del fierro ¿Soregetón? Oh Oh Sorry ¿Soregetón? Oh, no 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 sé Ahora tenemos daño Pero, pero Este maricón está como 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 con Surprise, motherfucker Bumba Chorizo Y recuerden, chicos Denle un sabroso, gordo, suculento Suavenoso Oh, qué rico Digo Denle un gran like Y comparten el video Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío Tengo frío